¡Tú te vas a cañar un poco! ¡Ya que pareces! ¡Muy pesada, ya que pareces! ¡Muy pesada, ya que pareces! ¡Ah! ¿Qué haces, enferma? ¿Qué haces? Ahorita espero que no me dejes... Tres, dos, uno... ¡Hola, Maximus Squad! La verdad es que Natalia y Aria están súper mega ultra tristes por habernos ido de Disneyland, por lo cual este vlog no lo debería empezar Ahorita, sino que... ¡Oh, amiguitos! Me ha dicho mi amigo Ahorita de que Natalia y Aria están súper mega ultra tristes de que no estaré en Disneyland, ¿parés, amiguitos? ¡Ja, ja! Y ya no puedo permitirme eso, porque aparte de Mickey Mouse, ¡soy Minnie Mouse! ¡Soy Mickey Minnie Mouse! Pero tenemos que alegrarles la vida, porque en este Mickey mundo no puede haber gente que esté triste. Así que, como dice Arta, Maximus Squad, ¡vamos a ir a por Natalia para que vuelva a ser mi Minnie! ¡Ja, ja! ¡Adiós, ja, ja! Maximus Squad, hoy la voy a liar pardísima. Ya que Aria y Natalia están muy tristes, hoy voy a hacer lo posible para estropear el día a Natalia. Por cierto, tengo resultados y estoy o no embarazada de Arta, así que quedaos hasta el final para saberlo. ¡Vamos! La verdad, yo estaba muy bien en París, sin ninguna preocupación, sin ninguna comida de olla de la triple A, ni Andrea, ni nadie. Y Aria también está un poquito triste, amiguitos. Lo que más le va a fastidiar a Natalia es probándome este vestido de Cenicienta, que se lo compró en Disney. Allí era una princesa de Disney, pero aquí no lo es, es un ogro. O sea, que la princesa de Disney voy a ser yo, así que se lo voy a robar y me lo voy a poner. Le va a joder muchísimo. Así que suscribiros al canal, ya somos casi 4 millones de seguidores y darle un pedazo de like y ponerlo en los comentarios triple A. Así que amiguitos, creo que la mickey herramienta de este vídeo va a ser... Justamente esto, que son las orejitas de Disney y las dos manobras, amiguitos. Vamos a alegrar el día, amiguitos. Vamos, quedaros hasta el final. ¡Hola, mamita! ¡Rincesita! ¡Rincesita de mi corazón! ¡Hola, hola! ¡Rincesita, me has dicho que estás muy triste! Sí. Pues mire, no puedes estar triste porque Mickey está aquí para ayudarte. ¿Qué haces? Bájate ahí que te vas a caer. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que mi hermano no se va a caer de ningún lado! Porque estaba acá la mickey herramienta dicta que todo saldrá muy, pero que muy, muy, muy bien. ¡Mickey! ¡Mirri! ¡Ya estoy! ¡Ay, qué guapa, Mickey! Pero, Mickey, ¿no me deberías dar la falda? ¡Por supuesto, mi princesa! ¡No! ¡No me la prenda! ¡A ver, que no me carga, Minnie! ¡Me voy a romper con una piernita! ¡Cuidado! ¡Hola, Minnie! ¡Toma, Minnie! ¡Toma! ¡Toma la falda, Minnie! ¡Que se cambie, Minnie, amiguitos! ¡Y vamos a ver lo guapa que está! ¡Mickey! ¿Cómo puedes bajar de ahí? ¡Utilizaremos la nueva Mickey herramienta de la Mickey en la transportación! ¡Oh, Mickey! ¡Qué gran Mickey herramienta! ¡Claro, Mickey, amiguitos! Y es que Mickey y Minnie siempre estarán por y para siempre, Minnie, porque tú y yo somos la pareja perfecta de absolutamente todas las comedias. ¡Mini! Es que Mickey tiene que besar mucho a Minnie, porque si no, Minnie se enfada con él y Mickey no quiere dejar a su novia, ni Minnie a Mickey. ¡Oh, qué bonito, amiguitos! ¡Y ahora vamos a por nuestra hija! ¡Sí! Aquí está Natalia y hasta que se creen. Mickey y Minnie, pues no. La Minnie soy yo y ahora voy a por ellos. ¡Mini, Mickey, Mickey! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita! ¡Hola, Mickey amiguita! ¡Presento a Minnie, mi supernovia! ¡Ay, Minnie! Mira, que me hables tú así, lo acepto, porque me hables tú así, no lo acepto. ¡Pero quién es esta, Minnie! ¡Tú conoces a esta! ¡Ah, creo que es la novia del perro Pluto! ¡Es una perra! ¡Sí! ¡No! Minnie soy yo, ¿vale? ¡Ah! 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 ¡Por el tiempo de mi muerto, amiguita! ¡Yo protegería a... ¡Uy! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera, Mickey! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítame esas manos! ¡No me importa que tienes! ¡Amiguitos, amiguitos! ¡Aquí en el Mickey reino tiene que haber Mickey Paz! ¡Y tú, Minnie, tienes que dar abrazos a la gente! ¡Y tú, amiguita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Separaos! ¡Amiguita! ¡Amiguita! ¡Ay! 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 ¡Vamame, Minnie! ¡Mini! ¡Para Minnie soy yo! ¡Mini! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por favor! ¡Vamos a calmarnos! ¡Tú! ¡Quieres lo que quieres! ¡Yo quiero ser Minnie! ¡Vale! ¡Pero ya! ¡Ya es Minnie! ¡Pues hay otra Minnie ahora! ¡Uy! ¡No vomites, Minnie! ¡No vomites, Minnie! Bueno, ya os dejo aquí que esto es muy raro, me incomoda ya ¡Adiós! ¡Adiós, amiguita! ¡Adiós! ¡M Minnie! ¡Tú y yo hasta el fin del mundo! ¡Vamos a por nuestra hija, ¿no? ¡Sí! ¡Y aquí a todos los salvadores! ¡Tenemos aquí a Annie! ¡Tenemos que colonizarla! ¡Ah! ¡Porque está triste! ¡Está muy triste! ¡Y tenemos que convertirla en la Mickey, Minnie, hija! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y ahora voy a utilizar la Minnie herramienta! ¿Y cuál es la Minnie herramienta? ¡Mirad, amigos! ¡La Minnie diadema! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Sí! ¡Va a hacer que ariancita esté feliz! ¡Oh! ¡Oh! Así que, amigos, vamos a ponérsela. ¡Hola, ariancita! ¡Hola! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Micky, Minnie ha vuelto desde Paris! ¡Sí! ¿Estás un poco triste por habernos ido de Disneyland en nuestra casa? No, estoy contenta. ¡Oye, pero conmigo no tienes que ser así de borde! ¡Yo soy Mickey! ¡Pobre Mickey! ¡Pobre Mickey! ¡Soy Mickey! ¡Soy Mickey! ¡Soy Minnie! ¡Oh! 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 ¡Primeto de nuestra hija! ¡Toma, hija nuestra! ¡Qué guau! ¡Hola! ¡Qué guau! Miki, dime. ¿Nos dejas a solas? ¡Mono! ¡A Mini, Mini y a Mini! ¡Adiós, Mini, Mini! ¡Adiós, ya me voy! ¡Adiós! A ver, niña, ¿qué te pasa? Perdona, Kevin Polar 1 y 2 para de hacer el mongolo con la voz de Minnie Que mongolo no, porque a Arta le gusta hacer de Mickey y Minnie Pues mira, le sigo el rollo Es hora de cambiarnos Vamos a por Natalia Arta está bastante triste por habernos ido de Disney Normal, es que es normal Y ahora con lo de Andrea, que no sabemos si está embarazada o no Yo de verdad es que no sé qué pensar No sé, pero tú te crees que yo tengo el mongolo Hola, soy Minnie, Minnie, Minnie No, bueno Yo creo que Ari, dados a este punto de la situación En la que estamos ahora mismo Yo creo que nos deberíamos de intentar Por lo menos intentar No, ya te lo lamenté Llevarnos bien Por fin Por fin Que lo pide Minnie Por fin Por fin Por fa Va No Ari Ari Que sí Tú y yo Hicimos una promesa en el avión Delante de Arta De que nos íbamos a llevar bien Después de todo el espectáculo que dimos En todo el viaje Vale Lo prometimos Lo hiciste delante de cámara Y me diste la mano Así que No me digas que no Porque hemos dicho que sí Vale No, pero en serio va Vale Que sí Sí Es el bebécito Sí 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 Qué mola que es Ah, abrazón Llevamos bien Soy una belleza Muy guapa Natalia, Arta y Ari están ahí Así que vamos para allá Llevamos bien Minnie, 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 Minnie Uh, qué bonita Chicas Qué bonito Minnie y Minnie, Minnie Uh, ya son ya mías Yeah Oye, ¿dónde están vuestras orejitas Y vuestras cosas? Ah, es que Es que, chicas Así no puede ser Hola, Arta ¿Qué? Pero qué ¿Pero qué? ¿Qué? 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 Quítate eso Quítatelo ya 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 Es mi vestido de feliciente Que encima me lo puse para ir al globo No, no, no No hagas así porque tú vasito con la uña Quítatelo ¿A que te lo vas a tragar la uña? Que te lo quites Que te quites mi vestido Que me lo puse en el globo Me da igual ¡No me da suyo! ¡Arta! Soy una princesa en busca de su príncipe azul ¿Pero qué príncipe azul? No lo he encontrado Como mucho vas a encontrar un sapo ¿Me lo das? Me lo puse yo En el... No te lo voy a dar No te lo voy a dar No has parado Yo me lo pongo ¿Me lo puedes dar? Mucho Me lo puedes dar ¡No me da! Me lo vas a dar 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 Mira, si me lo puse yo en el globo Para ver conmigo Con su príncipe azul De puta idea Así que te lo vas a quitar Y me lo vas a dar ¿Vale? Pues no Porque yo fui a Disney Line Me fui con el arta en el globo Y me pidió matrimonio ¿Pero qué dices? Pues es claro ¡Esta fue es claro! ¡Quítate lo que Neil! ¡Quítelo! ¡Quítatelo que tú! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Es pesada, tío Mirad que la punica tantor chNGAT Tío Tieno Me estás empezando a cabrear Me estás empezando a cabrear Venga, va Xa-la-las-la Vesta ¡Ve, va! ¡Ven, va! Pasa, puasa ¿Quieres salvar a solas? Pues venga ¡Adiós, Miki! ¡Adiós, Miki! ¡Adiós, Miki! ¡Adiós, Miki! ¡Es que se va a liar una parda! ¡Es que se va a liar una parda! Claro, eso está al final del vídeo porque es lo peor que Andrea ha podido hacer, de verdad. O sea, es una explotada en mi cabeza que acaba de armar el vestido, pero que yo estaba con el globo con ella y le he dado besitos y todo. ¡Venga, va! Talista que eres, me das mi vestido ya. No pasa, que empate. Es una pesada, es una pesada. ¡Que no se calla! ¡Que no se calla! ¡Que te vayas tú! ¡Cállate un poco! ¿Qué haces, enferma? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Natalia? ¡Estás loca! ¡Tira para arriba ya! ¡Tira! ¡Tira! ¡Quién es la pierna! ¡La pierna! ¡La pierna delito aquí! ¡Cógete! Intenta pullar esta pierna, ¿vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Quille! ¡Quille! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Que hago! ¡Esta es lo que me hace! ¡Dios! ¡Vale! ¡Una! ¡Te cojo esta pierna! ¡Dos! ¡Aaah! ¡Joy! ¡Que hacemos! ¡Que hacemos! ¡Que hacemos! ¡Ey tú! ¡Déjate! ¡Corta esto! ¡Emos hospital! ¡Corta eso! ¡Corta! ¡Eeeh! ¡Manderea! ¿Has visto a Manderea? ¡Eh! ¡A Natalia! ¡No! ¡No! ¡No he visto! ¿No? ¡Bueno! ¡No sé! ¡Ya hablaré con ella después! ¡Yo mientras tanto, Máximos Cubas, me voy a jugar un Stumbleguys! ¡Y ya estamos justamente por aquí por un Stumbleguys! ¡A ver qué mapa toca! ¡Ojo! ¡Un nuevo mapa! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Qué guapo! ¡Vale! 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 Pues vamos a intenta pasarnoslo súper mega ultra rápido, ¿vale? Vale, nos vamos justamente por aquí. Chilling. Voy de los primeros. En realidad voy bastante, bastante, bastante bien. Espero que no haya ninguna trampa. ¡Hostias! ¡El mar! ¡Está subiendo el mar! ¡Que si me pilla el mar, muero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Hola! ¡Hay un montón de cangrejos! ¡Mirad qué chola! ¡Vale! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Que me quieren pillar los cangrejos. ¡Vale! 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 ¡Pasamos rápido! ¡El mar! ¿Pero cómo se pasa esto? ¡Corre, Harta! ¡Corre, Harta! ¡Corre, Harta! ¡Corre, Harta! Vale, estoy aquí. Estoy aquí, chill. Salta encima de un cangrejo. ¡Salta encima! ¡Ah! ¡Salta! ¡¿Cómo salto?! ¡Vamos! ¡El 16º ha llegado el último! ¡Madre mía, qué suerte! ¡Guau! Cuando vea esto, Harta se va a cabrear un montonazo con Andrea, lo sabes, ¿no? Bueno, chicos, me he tenido que poner un pantalón largo porque, como veis, la escayola me la han puesto del tubillo para arriba y llega hasta aquí. Y si me ponía el corto me raspaba y me hacía daño aquí atrás. Aunque me estoy muriendo de la calor, es lo que toca. ¡Vamos a ver cuál es el mapa de la semifinal! ¡Ojo! ¡Otro nuevo mapa en la semifinal! ¡Pero es que no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer aquí! ¡Que va por mí! ¡Abandonar la nave! ¿A dónde? ¡Abandonar la nave! ¿A dónde abandonar la nave? ¡Se está hundiendo la nave, Maximusquad! ¡Se está hundiendo la nave! ¡Se está hundiendo la nave clasificada para la final! ¡WTF! Vale, de verdad que no estoy entendiendo nada. Y para la final nos ha tocado el típico mapa de deslizarnos por los toboganes. ¡Este me encanta! Vale, Ante, tengo que ganar, tengo ganar 100%. ¿Vale? Vale, voy al primero, voy al primero. ¡VOY AL PRIMERO! Vale, vale, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí. Vale, voy al primero, eh. Voy al primero, si no, si no me reviento aquí. Gracias, Arta, por reventarte. Gracias, Arta, por reventarte otra vez. ¡No las que hagas más! ¡No las que hagas más, Arta! ¡No me fastidies! ¡No me fastidies, no me fastidies! ¡Llego el primero! ¡Llego el primero! ¡LLEGO EL PRIMERO! ¡Y EL GANADOR DE ESTO ES EL ARTA! A ver cómo va a reaccionar Arta, yo espero que no se vuelva loco. Pero espero que se enfade con Andrea y le diga las cosas claras, porque ya, después de intentarme tirar por un tejado, esto ya es lo último. ¡Vamos a ello! ¡Sí, sí, es lo que toca, es lo que toca! ¡Pues suerte que debemos hacer eso, porque si aparte te tengo que subir más escaleras, yo creo que ya me muero! Bueno, ¿no eres un gorila? ¡Sí, un gorila! ¡Pero no soy un sirviente tuyo! Entonces, ahora besa de otra manera a Andrea, ¿no? Pues sí, la verdad, últimamente no me está gustando nada su actitud. ¡Hola! ¡Hola, Abril! ¿Cómo que hola? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te ha pasado? ¡No, no, no! ¿Qué te ha pasado? ¡No, no! ¿Cómo que nada? Si estás sentada en una silla de hormonas y no le va a pasar nada, ¿no? No, no, tú calladita, tú no has visto nada. ¡Sí, no! Es que no hay participación. ¿Pero qué te ha pasado? Es que estamos haciendo un reto de estar con la silla de quien la lleva mejor. Un 24 horas. Sí va, Natalia. Si tiene su estepi no ha salido que el otro. ¿Qué no? Que no tiene nada. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Que no tiene nada. ¡Para! ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando, tío? Vale, te lo explico pero te callas. Pues que Andrea me ha tirado. Me ha empujado y me he caído y me he comido todas las rocas y se me ha torcido el pie. He ido que está en reposo dos semanas. Sí, Andrea ha hecho eso. Imposible, Andrea. Sí, pues tu querido team AAA ha hecho eso. La verdad que es verdad lo que está diciendo, Natalia. Ahora no voy a poder bailar ni voy a poder hacer ningún TikTok ni nada. Bueno, tú Abril, no te preocupes. Ya me encargo yo y Natalia de ir a hablar con Arza, que creo que está arriba. Y nada, ya vamos a enseñaros lo que ha pasado, le vamos a contar todo. Así tú tranquila, quédate por aquí. No sé qué están haciendo, sigue haciendo tus TikToks o lo que sea. Y nada, ¿preparad, Natalia? No. Es lo que toca. Así que nos vamos a la segunda planta. Adiós, Abril. Adiós. No, 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 no. Tú estás siempre harta. Vale. Cuidado el piecito, la fuente estamos abriendo un poquito más. Es que no estoy preparada, ¿verdad? No sé lo que toca. Vale, voy a pasar. Aquí veía que es súper así. Sí, sí, sí. Hola, Arta. Arta, tenemos un regalo. Arta. ¿Y harta? ¿Qué haces en silla de ruedas? ¡Nada! ¡Tiro para atrás! 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 ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo que te has quedado minusvalida? A ver, a ver, no me he quedado minusvalida A mí me he hecho daño en la pierna Tengo que estar en reposo durante dos semanas Jugando a futbol, nada, todos dos días Sí, 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 sí Explícamelo, ¿qué ha pasado? Nada, nada, nada En la playa la ha quitado una pelusa y se ha hecho la tierra ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡A ver, te lo cuento! ¡Las niñas! Díselo Vale, pues Andrea me había quitado mi vestido de cenicienta ¡Lo tenías! Y me estaba discutiendo con ella para que me lo devolviera Y bueno, iba andando por donde las rocas, abajo, donde están las escaleras Ha cogido, me metí un empujón, me comió el arbusto Y me ha torcido el pie ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¿Qué vas a hacer? ¡Párate ya! ¡Estáte quieta! Te vas a hacer más daño Vigila porque no quiero que te quedes minusvalida de la otra pierna ¡Oye! ¡Ay! ¡Que no esté minusvalida! ¡Ni porque vas en silla de ruedas! Porque ahora Arta no te va a quererlo, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Claro que le va a querer! ¡Él está enamorado de ella! ¡Ya casi! ¡Que no le va a querer! ¡No le va a querer! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Ya! ¡Que vas a estar dos semanas, no toda tu vida! ¡Te va a odiar! ¿Qué te va a odiar? ¡Tú te estás cruzando! ¡Que te estorbo! ¡Literalmente! ¡Que odio! ¡Todo el rato! ¡Están llevando aquí Arta! ¡No! ¡No! ¡Hasta no puedo ver Arta! ¡No 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 puedo ver Arta! ¡Ya está! ¡Tú también! ¡Vale ya! ¡Deja de hacer tonterías! ¡Porque nos va a escuchar Arta! ¡Es verdad! ¡Es la verdad! ¡No te va a querer! ¡Te va a odiar! ¡Te va a... ¡Te va a... ¡Te va a... ¡Te va a... ¡Para! ¡Para! ¡Te va a salir! ¡Castilad! ¡Castilad ahí! ¡No sabéis salir! ¡Vale hombre! ¡Tú ni caso! ¡No le hagas ni caso! Lo que no sé es dónde está Arta Me ha parecido escucharlo antes Cuando estaba entrando aquí Y efectivamente creo que está en la zona de la casita del Carmo No sé qué hace ahí A lo mejor está experimentando pues con las casas de ahí No sé, no sé qué está haciendo Así que ahora sí que sí preparada para ir a ver a Arta Porque... Ahora sí que está ahí arriba Bueno Bueno va Quita esa gana de pena Que tampoco puedes estar así todo el día eh Que no ha pasado tampoco nada del otro mundo Te has hecho un esguince como otra persona Que se la puede hacer jugando al fútbol o haciendo cualquier cosa Ya que está ahí que está ahí Ya que está ahí Ya que está ahí Ya que está ahí Ya que está ahí ¡Arta! ¡Cierra los ojos! ¿Qué? ¡Cierra los ojos! Vale vale Tengo como un regalo un poco raro para ti Eh... A ver el regalo, va, a ver Estás... Mira, ¿quieres tocarlo? Mira, dame la mano Estira este brazo Tocas esto ¿Qué es esto? No sé No sé, no sé, alguna chica Vale, una chica, bien ¿Qué es esto de aquí? No sé Que... ¡Hala! No me fastidies Sí, mira Alguien se ha comprado un patinete eléctrico de esos, qué guapo A ver, tal espero que no me dejes Y abre los ojos en 3, 2, 1... ¿Qué? Pues nada, que estoy en silla de ruedas ¿Qué? Eh... Sí, cuéntale, cuéntale lo que te ha pasado ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo? Natalia, ¿esto es de verdad? Sí Olo, ¿esto qué es? No, lo toques ¡Ay! ¿Por qué está duro? Natalia, ¿cómo se cayó la...? Eh... Yo no sé nada de esto Yo no tengo nada que ver Ya lo que hay con silla de ruedas Eh... A ver, es una larga historia que tengo que contar Pero si no fuera porque llevé Yo no me hubiese podido levantar bien del suelo Sí, la verdad que yo solo he salvado aquí a la gente Vale, Maximus Squad, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Me va a contar absolutamente todo Natalia Nos veremos mañana Andrea tampoco nos ha dicho si está o no está embarazada de mí Lo veréis absolutamente todo mañana Yo soy harta Y como siempre digo Vive al máximo